El país siente que la seguridad está fallando y que los ciudadanos estamos expuestos ante las bandas de delincuentes. Estos, lamentablemente, se dan cuenta que las autoridades temen hacer uso de la fuerza cuya exclusividad tiene el Estado para defender las libertades de las personas. Se ha generalizado el miedo a resultar investigado y luego procesado por los abogados de los delincuentes y por los mismos fiscales y jueces que actúan en contra de las fuerzas del orden, interpretando las normas en beneficio del criminal y en contra de quien cumple su deber. Seguridad no es poner más policías en las calles. No hay gobierno que no haya hecho la foto de formar los policías que supuestamente estaban dedicados a labores administrativas. Lo han hecho todos los gobiernos sin mayor resultado. No solo es poner más patrullas de serenazgo. No solo es aumentar las penas desproporcionadamente, de una manera populista. La seguridad significa proteger a la fuerza policial cuando, en cumplimiento de su reglamento, impone orden mediante el uso de la fuerza. Seguridad es modificar las normas del Código Penal y del Código Procesal que se han mostrado ineficientes e inadecuadas. Seguridad es reducir el margen discrecional por el que fiscales y jueces interpretan la ley, produciendo precedentes vinculantes desde la Corte Suprema hasta el último de los jueces. Seguridad es aplicar la investigación con detención a quien asaltó armado o a quien amenazó la vida por extorsionar. Seguridad es tratar de rehabilitar al condenado, pero en serio, de verdad, urge que el gobierno tome la bandera de la seguridad con convicción y compromiso para evitar que las bandas proliferen en las calles, en los centros mineros, en carreteras, mercados de abasto y en general en todo lugar donde se comercia, donde circula el dinero o donde se debe proteger la propiedad privada. Si es necesario, hay que construir más cárceles. Por supuesto, si hay muchos delincuentes, la solución no puede ser poner en las calles a la mitad o a una parte de ellos. La solución tiene que ser construir más centros penitenciarios para que allí enfrenten la etapa de investigación, luego en su proceso oral y cumplan su condena en granjas agrícolas a cambio de gozar beneficios penitenciarios. Este es el momento de hacer el quiebre. Después será muy tarde. Muchas gracias.